Tengo tu brazo, tengo la sonrisa No me guste que como te ojo Aún sabiendo que tú irás dentro de una conciestida Tengo tu brazo, tengo la sonrisa No existe caso antes de que tú irás dentro de una conciestida Tengo tu brazo, tengo la sonrisa Tengo tu brazo, tengo la sonrisa Tengo tu brazo, tengo la sonrisa Al fin no es la palabra Tú eres la pena y la pena te quedará Tengo tu brazo, tengo la sonrisa 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 Música Música Música